Buenas tardes, nos encontramos con el pelotero de los indios del Boer, Javier Roble. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo te encuentras? Bueno, primero darte las gracias por la oportunidad. Y aquí entrenando, gracias a Dios, bien, pues, tratando de prepararnos y estar físicamente lo mejor saludable que podamos. ¿Cómo valoras la temporada del Boer este año? No, pues, yo creo que es una tremenda temporada. Ha tenido altos y bajos el equipo, pero es normal. Yo creo que los muchachos y el cuerpo técnico han sabido sobrellevar esos momentos malos que han pasado el equipo. Y bueno, gracias a Dios, pues, el equipo está tratando de salir adelante y también están finalizando bien una temporada regular muy difícil. ¿Qué crees que ha sido lo fundamental de que el Boer se mantiene en primer lugar en la segunda vuelta? Yo creo que el mérito se debe a que los muchachos han trabajado duro, tratan de salir adelante, tratan de hacer las cosas bien. Y bueno, sobra decir que el cuerpo técnico, pues, ha hecho los suyos. Ha tratado de llevar lo mejor posible al equipo. Han tomado las decisiones que ellos mejor creen que se pueden tomar en un juego. Y bueno, yo creo que felicitar más que todo a los muchachos que son los que están haciendo el trabajo en el terreno del juego. ¿Te ha hecho falta jugar? Sí, muchísimo. Yo creo que estar tras una televisión o ir al estadio a ver los juegos, creo que es algo bastante difícil para mí. Pero, pues, entiendo que tengo que recuperarme bien y no poner en riesgo mi carrera. ¿Cómo fue que te lesionaste? Haciendo un swing. Estábamos jugando la serie contra este league y solté mi mano derecha y, pues, lamentablemente la fuerza del swing y el peso del bate hicieron de que mi mano, pues, hiciera una lesión bastante fuerte. Y se me ha hecho más grave de lo que normalmente iba a ser, pero bueno, yo creo que ya estamos tratando de reincorporarme. ¿Qué tratamiento o terapia has tenido? Hemos estado trabajando con el doctor Chamorro, excelente. Ha tratado de recuperar lo más rápido posible y, bueno, las terapias, pues, nos hemos recibido muchas porque nos dijo que no requiere terapia, pero sí hemos estado hablando constantemente, diario, y hace a día, pues, la recuperación va avanzando rápido. De lo que se rumora en las redes sociales acerca de que no jugaras toda la temporada y tu lesión en el tobillo, ¿qué nos podés decir? No, yo creo que eso, pues, no sé de dónde lo sacaron el tobillo. La lesión mía es en la mano izquierda y una fractura en el hueso ganchoso. Y, bueno, prácticamente yo creo que estoy fuera de la temporada del GPO, por lo que ya se cerraron las inscripciones. Y, lamentablemente, pues, ahora pensar en el futuro y tratar de estar lo más listo posible para jugar la profesional. ¿Cómo te sentís actualmente? ¿Cómo avanza esa lesión? Yo creo que muy bien. Como te dije anteriormente, pues, hemos tratado de recuperarnos rápido, tratar de seguir las inscripciones del doctor y, pues, me siento bastante satisfecho de lo que hemos logrado hasta hoy. Enviarle un saludo a todos los fanáticos que siempre están pendientes de tu carrera. En darle, expresarle mi gratitud, en mandarle un saludo a todos los fanáticos del béisbol y especialmente, pues, a los que siguen mi carrera. Y gracias por estar atentos. Les mando un saludo y que sigan siempre el béisbol, que sigan mi carrera, que sigan a los indios del bóer y muchas bendiciones. Se les quiere mucho.